Vamos también con Kelly Orantes, nuestra compañera periodista que tiene noticias sobre el Pleno del Congreso que ha convocado a las comisiones de postulación. Kelly, vamos al Congreso de la República y cuéntanos por favor detalles, ya vemos el Palacio Legislativo en pantalla. Bueno, uno de nosotros comentó que este Congreso de la República, de aquellos bloques legislativos que creemos en la unidad, que creemos en la paz y que creemos en que este nuevo pueblo merece un mensaje en unidad y por eso yo quiero también unirme a la discusión de esta iniciativa que vamos a conocer seguidamente que involucra al sector primario, que no va a ser una fuente de división. Y no acá, y yo estoy seguro que voy a atacar de acá, vamos a ser fuente de unidad, sí o no. Yo estoy seguro, por eso el pueblo de Guatemala conozco, tengo la bendición de conocer muchas dirigentes en los mercados de diferentes partes de nuestra vida en Guatemala, porque cuando me ha tocado recorrer el país lo he hecho caminando, conversando con la gente y no ha sido la excepción, el sector informal. Conozco la realidad de mi país y sé sentir el sector de los mercados, el sector de los que trabajan. Hola, ¿qué tal Andri? Audiencia de TN23, un gusto saludarlos. Nos encontramos en el Congreso de la República y hay que mencionar que ya ha sido notificado del informe del Consejo de la Carrera Judicial y de esta manera se aprueba la convocatoria para instalar las comisiones postuladoras para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también de las salas de apelaciones. Esto fue aprobado con 132 votos a favor. Pero hablemos acerca de las comisiones, de la comisión, debo decir, de postulación para elegir a magistrados de la CSJ. Es importante destacar que en total se deben elegir a 13 magistrados y esto se hace a través de una nómina de 26 candidatos propuesta por la comisión de postulación respectiva. Asimismo, ¿con qué cantidad de votos se va a elegir a estos candidatos? Se hace con las dos terceras partes del total de miembros que integran la comisión de postulación. Bueno, ahora, ¿quiénes son las personas que integran esta postuladora? Un representante de los rectores de las universidades del país, además de esto los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades del país, así también como un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios. Por último, igual número de representantes de los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones electos por el Instituto de Magistrados. Es importante destacar que esta convocatoria se hace con anticipación de cuatro meses previo a que termine el plazo del cargo, es decir, en octubre próximo. Los candidatos o bien quienes van a integrar la Corte Suprema de Justicia estarán al frente del cargo durante un periodo de cinco años. Ahora bien, si nos referimos a la comisión de postulación para la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones, es importante destacar que cuántos magistrados son, le platico, esto es según el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia. Acá, ¿cómo se eligen a los integrantes, a los magistrados? Pues acá se elige de una nómina que contenga el doble de candidatos propuesta por la comisión de postulación respectiva. Específicamente en este tema se deben escoger a 135 magistrados titulares y 90 suplentes. Entonces, la nómina debe ser el doble de esta cantidad. Asimismo, es importante destacar que la elección se hace de esa lista de candidatos elegibles ordenados según la ponderación obtenida en la tabla de gradación de forma descendente. La comisión de postulación para la elección de salas de apelaciones la integra un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades de derecho o ciencias jurídicas de las universidades del país, asimismo como un número equivalente de representantes electos por Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios. Y por último, igual número de representantes electos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera que con la comisión postuladora para la integración de la CSJ, se hace con anticipación de cuatro meses. También los magistrados tienen cinco años para ejercer el cargo y el periodo concluye el 12 de octubre y un día después, que sería el 13 de octubre, es la toma de posesión de los nuevos magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia, así también como los magistrados de la Corte de Apelaciones. Esto es parte de los detalles entonces que nosotros podemos compartir de lo que ha avanzado acá en el Congreso de la República. Entonces, a través del proyecto 21-2024, ha quedado convocada la instalación de las comisiones de postulación para integrar la nómina de los candidatos a magistrados de la CSJ y magistrados de Corte de Apelaciones. Con esta información, regreso al estudio. Kelly Orantes, gracias por el detalle de la información desde el Congreso de la República. Vamos a la pausa.